En un bote pescado. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Ahí están. Los motivos para sonreír tuyos de los viernes que pregunta siempre a cuál serían esos, entonces. Totalmente. Bueno. Les recomiendo plenamente hacer esas tres actividades. Muy bien, Gustavo. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a lo nuestro. Nos tomamos unas licencias, le contamos a la audiencia. Hoy es el último programa del año. Tratamos de hablar y comentar de otros temas y no tan solo de lo duro. Pero ayer hablábamos, Gustavo, y me decías, guarda con algunas reformas el Código Procesal, ¿verdad? Sí. A ver, hay un dato que no es menor y que muchos no lo tomaron en cuenta. Una de las primeras medidas que tomó la ministra Patricia Bullrich fue de crear el protocolo antipiquete, es decir, limitar las manifestaciones, las protestas en todo el país y invitó a las provincias que se adhirieran. Además de eso, además de eso, ahora modificó el Código Penal y con este paso lo que está pretendiendo es justamente que todas las provincias apliquen ese protocolo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el protocolo? Que toda manifestación, concentración de personas, de más de tres personas, deberán autorizar, deberán ser autorizadas. Y al mismo tiempo sostiene que aquellas personas que interfieren en el tránsito, que generen problemas, van a ser castigadas penalmente. Pero, además, cambiaron, o sea, esa norma sí existe y sí hay penas para las personas que hicieran estos cortes de ruta, interfieran en el normal desarrollo de la circulación. ¿Sí? El problema está... Sí. A ver, ¿se cortó? Sí, te escuchamos, te escuchamos, dale. El problema está que a partir de ahora se han endurecido las penas y serán de cumplimiento efectivo. Ya no habrá penas, eran penas antes, las penas eran condicionales. Podrían ser sentenciadas, pero no iban a la cárcel, no eran de cumplimiento en la cárcel o efectivo, como se dice, legalmente. Eso también, a partir de ahora, que se aprueba esta norma, también le va a facilitar a la justicia, a los fiscales, solicitar prisiones preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona acusada de cometer un delito de estas características puede estar privada de su libertad hasta tanto se resuelva en un juicio, se resuelva su situación en un juicio. Ah, o sea que bien, ojo, porque es una modificación bien pesada, ¿no? Bien importante. Importante. Pero al mismo tiempo, el gobierno, al dictar esta norma, se auto-ensobró en un conflicto. A ver, porque ahora tendrá que ser, tendrá que aplicar esta norma en todos los casos de personas que interrumpen la normal circulación o de corte de ruta. A ver, vamos a un ejemplo. En Tucumán, por ejemplo, las caravanas de los estudiantes secundarios. Claro. En Cana. Tendrán que pedir autorización y no podrán circular por las calles. ¿Qué más? Las procesiones. Las recibidas. Las procesiones. Las procesiones religiosas. Claro. Tendrán que ser, tendrán las recibidas. También. Hay más de tres personas que, festejando, interrumpen la normal circulación. Los banderazos de los clubes de fútbol. Claro. Todo eso. Ahora, va a tener que aplicar con el mismo criterio de esa ley. Si no, finalmente termina dando razón a los detractores que dicen que esta norma solo apunta a frenar las protestas sociales y gremiales. Ojo, ¿no? Es un tema muy complicado. Y sí. Sí, porque, como vos decís, Gustavo, cuestiones que no tienen que ver tan solo con la protesta social, van a tener ahora otro tratamiento. ¿O deberían tener otro tratamiento? Claro. O sea, es complicado. Y hay que ver también, e insisto, esto es nada menos que transformarlo en ley a un protocolo que fue creado para que las provincias se adhieran. Vamos a ver qué pasa en el futuro, si es que llega a ser aprobado. Ayer, para te sumo una cosita de esto, ayer hablaba Diana Mondino, la canciller, y decía que en realidad no es de que hay que pedir permiso, que no apunta para ir esto, sino que la intención es que se avise para que se tenga una previsión de por dónde se van a cortar las calles y demás. Y respecto a esto te pregunto, Gustavo, puedo estar confundido. Recuerdo que hasta no hace mucho, o al menos, cuando había algún tipo de manifestación o procesión o cuestiones así, se hablaba con la policía. Exacto. O con las autoridades municipales. Recuerdo al exfuncionario Romero, que por ahí nos decía, me pidieron de tal agrupación que van a hacer una manifestación por tal zona, y bueno, ya estoy cortando la calle en tal otra. Creo que eso ya se viene dando en la práctica, por lo menos acá en Tucumán. Exactamente, o sea, a ver, hay una manifestación, hay, como voy a decir, un acto religioso, algún tipo de acto, y la policía está al tanto y organiza con los organizadores, digamos, de alguna manera, perdón la redundancia, y algunos operativos para provocar el menor daño posible. Claro. Eso pasa en los espectáculos deportivos, en los espectáculos, pero bueno, yo vuelvo a insistir, la idea, según explican los funcionarios del gobierno, es restablecer el orden a las calles. Y como yo digo, un festejo por una recibida, un banderazo de un club de fútbol, y una caravana de una semana del colegio, también forma parte del orden público. Sí, 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 coincido, coincido. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Y ¿sabes qué otra cosa que estaba pensando mientras vos nos comentabas esto, Gustavo? Se viene dando en los últimos años, acá en Tucumán de nuevo, creo que a nivel nacional también, pero acá en Tucumán, que ante la falta de respuestas de diferentes cuestiones, lo que opta un grupito de vecinos, a veces son 10, otras veces son mucho más, de cortar alguna calle, o alguna avenida, o alguna ruta. Exactamente. Se hizo muy habitual esto, ¿no? Y acá en Tucumán tenemos récord de un corte de una ruta en el sur de la provincia en protesta por el desempeño de un árbitro en un torneo interbarrial de, no me acuerdo si era Granero o La Cocha. Es buena noticia a nivel nacional. Cortaron durante cinco horas la ruta, si no me equivoco, la ruta 157 para protestar por el desempeño del árbitro. Pero, sí, pero sacando ese caso particular, Gustavo, digo, también hay, no justifico, ¿no? No justifico los cortes, pero digo, también hay una realidad de un montón de personas que lamentablemente no encuentran solución del Estado y la única manera que llaman la atención o que sienten que le prestan algún tipo de solución es cuando interrumpen el tránsito. Entonces, digo, también esto creo que tiene que ver con el Estado en todas sus facetas, desde el Estado Nacional, Provincial, Municipales, de decir, bueno, solucionemos los problemas que tiene la gente, que no tenga que cortar la calle para que tengan luz o para que tengan agua o para que tengan seguridad, porque también acá, vamos, acá también hay responsabilidad del Estado con un montón de cuestiones que tienen que ver con las protestas, ¿no? Desde las chiquititas hasta más grandes. Totalmente. O sea, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Seguro, seguro. Y pasemos al otro tema que a mí me preocupa más también, que es, de alguna manera, la modificación del uso de la legítima defensa. A ver, sí. Acá hay una, de alguna manera, se están ampliando los criterios para que una persona pueda actuar en legítima defensa. La legítima defensa, ¿qué es? Es el derecho que tiene una persona a defender su vida, sus bienes y la de terceros. Claro. ¿Sí? Pero eso tiene que estar dado con una, tiene que haber una proporcionalidad de fuerza. Es decir, si a mí viene una persona y me insulta, a mí no me da el derecho de matarlo a golpe. Por ejemplo, es un ejemplo muy burdo. Entonces, acá lo que se ha ampliado es el criterio que deben tener en cuenta los investigadores, los fiscales, para entender cuándo una persona actúa en legítima defensa. Abre un poco la mente y, de alguna manera, apoya el accionar de la policía. A ver, para darte un ejemplo, en el caso de, si esa ley hubiera estado vigente, los policías que fueron condenados por el caso de Facundo Ferreira no estarían en prisión. Claro, claro. Tengamos un hecho más reciente. El caso del policía, que en un intento de asalto, en un asalto, acabó con la vida de dos supuestos delincuentes y un joven que caminaba por la calle, hacía ejercicio en la calle América. Joven Delgado, eso ocurrió en septiembre de este año, tampoco tendría ningún tipo de responsabilidad penal ese efectivo. Claro, claro. Sí es cierto, sí es cierto, eso hay que reconocerlo, que las leyes deben, que las fuerzas de seguridad deben tener mayor respaldo en lo que se refiere a autoridad. Hoy vemos tranquilamente, con un partido de fútbol, que están los policías parados, controlando que suban y que se desempeñe el partido y los escupen, los agreden, las demás cosas y eso, antes, actualmente no tenían ningún tipo de persecución penal. Bueno, la idea es acabar con eso. Bien. Pero lo que al mismo tiempo se abre la puerta a los excesos. Claro, claro, totalmente, totalmente. Ese es un punto. Y después, eso es lo que se refiere al personal de las fuerzas de seguridad. Sí. Pero por otro lado, también influye el hecho de los ciudadanos comunes, que también hay una cierta apertura o una cierta mayor criterio, mayor permisibilidad para que la persona defienda su vida. Lo que hablamos. Por ejemplo, ya no va a ser considerado exceso en la legítima defensa una persona que ingresa a un domicilio y es asesinada, porque esa es la palabra que hay que utilizar, es asesinada por un disparo por el dueño de la casa. Pero además, hay otro detalle que lo hace mucho más polémico esta situación, que está en la letra chiquita y que nadie o muy pocos se han dado cuenta. La reforma también impide que los familiares de una víctima, de un caso, de un asaltante que fue asesinado por su víctima, por la víctima de robo, pueda asumir el rol de creyente en la causa. Es decir, que no va a poder iniciar acciones de manera independiente en contra de la persona que provocó la muerte de su familiar. Claro, claro. La querella tiene un rol fundamental en la justicia, porque no solo colabora con el acusador, que es el fiscal, sino que también controla su tarea. Bien, bien, se entiende claramente. Es muy polémico y no nos olvidemos que en lo que va del año, en nuestra provincia hubo 23 homicidios en situación de robo, de los cuales 11 fueron personas acusadas de robos que fueron ultimadas por sus víctimas. Es un número muy alto y con todas estas modificaciones podrían elevarse mucho más. Perfecto, clarísimo, como siempre, Gustavo, querido, te mandamos un abrazo grande, feliz año nuevo, que termines bien este 2023 y que el 2024...